Yo vengo de Puerto Rico Vamos Guatemala, la fiesta te espera Llama Nicaragua, el sábado se cuela Lo viento desde Cuba y el mundo se entera Si tú eres latino, saca tu bandera Y saca tu bandera, ay a mi me lo confirmó Y era luego la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y la tango de merengue El carnaval ponceño, que se celebra anualmente la semana antes del miércoles de ceniza Tuvo su origen en el año 1858 Se le atribuye al ciudadano español José Laguardia Ser el iniciador de esta centenaria celebración Al haber organizado por primera vez un baile de máscaras Si yo digo Ponce, tú dices pa'lante Ponce, pa'lante, Ponce Si yo digo Ponce, tú dices pa'lante Ponce, pa'lante, pa'lante Esto no termina, ¿cuánto tiempo estamos? Esto no termina Siempre que la corrimos, vamos los locos, no me quedo sin gasolina El desfile, como parte del carnaval, se incorporó en la década de 1950 El carnaval ponceño, con sus comparsas de gigantes, bailes, bandas musicales Batuteras, carrozas y reinas Ha venido a ser el evento en su género más antiguo, alegre, vistoso y concurrido en todo Puerto Rico Las actividades festivas en torno a la celebración del carnaval Incluyen el baile de máscaras, la entrada del rey Momo La coronación de la reina infantil y la del carnaval El desfile, un gran baile de salsa, el entierro de la sardina La quema de una réplica de Judas y las letanías El desfile, un gran baile de salsa, el entierro de la sardina El desfile, un gran baile de salsa, el entierro de la sardina Y a un gran baile de salsa, el entierro de la sardina El desfile, un gran baile de salsa, el entierro de la sardina Gracias por ver el video. El Museo de Arte de Ponce fue fundado por don Luis A. Ferrer Aguayo y su esposa Lorenzita y fue abierto para el público el 3 de enero de 1959. El museo exhibe una de las mejores y más completas muestras de la pintura barroca italiana y de la escuela inglesa, incluyendo además una excelente colección de la Academia Francesa y de la pintura española del siglo de oro. La siguiente frase, acuñada por don Luis A. Ferrer, define la filosofía del Museo de Arte de Ponce. Este museo es de todos los puertorriqueños. El amor al arte da plenitud a la vida. Lo material pasa, solo perdura lo bello. Creación eterna del espíritu. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Pura belleza, pura belleza como yo! ¡Pura belleza!